Para alumbrar a Jesús, que es un niño celestial. Aunque las representaciones se llevaron a cabo a la una y media y a las cinco menos cuarto de la tarde aproximadamente, las puertas de la Posada del Sol permanecieron abiertas entre las doce del mediodía y las seis de la tarde. Y es que tras su participación en las representaciones, los miembros de los diferentes colectivos y asociaciones atendían al público visitante los distintos puestos instalados para la ocasión. Un montaje coordinado por la Asociación de Belenistas y la Concejalía de Cultura. La infraestructura la hemos ido haciendo años, tres años. Esta ya es la octava edición del Belén viviente y todos los años hemos ido añadiendo alguna cosilla y la verdad es que al final tenemos una colección de elementos que hacen muy bonito y que están muy bien para esto. Con tiempo, pues tenemos la primera reunión allá en el mes de octubre. Luego ya, pues cada grupo va organizándose su escena, ¿no? Los que piden asesoramiento, nosotros les damos el asesoramiento, pero son ellos los que lo trabajan. Y luego ya, pues como tres o cuatro semanas antes de empezar, pues ya empezamos a decir, bueno, pues yo voy a necesitar esto, lo otro, hacemos el último ajuste y aquí estamos. Entre los colectivos se encontraban la Asociación Española contra el Cáncer, la Asociación de Amas de Casa, la Asociación de Transportistas San Cristóbal, Bodas de Plata 2014 y 2013, las tres guarderías infantiles y la Corte de Honor. Pero también algunos vecinos que a título particular contribuyeron a la escenificación del Belén. Puesto de castañas, de palomitas de maíz, una alfarería, la panadería, la bodega, los pastorcillos calentándose al fuego y hasta un puesto de huevos. No faltó ningún detalle en este Belén viviente. Muy bien, muy bonito, mira. ¿Participan todos los años? Todos, llevamos, este es el tercero, es el tercero, y muy contentas. Y sí, nada, aquí esto es entre todos y además no tienen nada más que mirar las caras, todo el mundo con una ilusión y una alegría, muy grande. Ganas de pasar un buen día y de compartirlo. Bueno, pues nada, la verdad es que la Bodas de Plata 2013 procuramos estar presente, siempre hay donde se nos llama. Y nada, este año, como el año pasado, pues hemos puesto el puesto de la panadería, el puesto de la bodega y colaboramos con los trajeros romanos y los hebreos. Hasta que esto salga circular, parece una tontería, pero hay que practicar, practicar y lo primero, centrar el barro. Y después ya es meter los dedos y todo eso. Los más pequeños tuvieron la oportunidad de ver a sus majestades los Reyes Magos de Oriente, presentes también en la Posada del Sol. Pues la verdad es que sí, estamos un poco cansadillos, pero bueno, todo por la felicidad de toda esta gente que ha venido a vernos. Deben de pedir y ajustarse un poquito y más que nada ser solidarios con el resto de los niños y que ellos sepan a la vez que deben de agradecerse. Pues un móvil, una cosa para hacer fundas del móvil y muchas cosas. ¿Y tú qué has pedido a los Reyes Magos? Ya aún no tengo hecha la carta, tampoco. Dentro de todas las actividades que tenemos, de colaborar con iglesia, con ayuntamiento, con quien nos lo pide, pues este es uno más. Y bueno, pues el Belén viviente este año nos dieron la escena de los pastores, que la verdad es que yo creo que es la mejor que nos va, ¿sabes? Y aquí, la prueba está aquí, ¿sabes? La jornada culminó con la adoración al niño con las antorchas en torno a las seis de la tarde. Y esta noche los pastores, toda la cumbre ya, para calentar al niño, que nació en la noche buena. Vení para el torquillo, vení a adorar, vení a adorar. Esta sí que es la lisa, la noche buena de Navidad. ¡Gracias!